Este es el enemigo oficial de esta partida, Miro. ¡Aguien, abuelo! ¡Aguien, abuelo! El año hoy se cumple uno de la libertad de los lados, de un juicio de toda la gente de Número, que no sabe lo que están. Uno vencido por mis enemigos, y otro enemigo mío vencido por los miembros. ¡No se cumple uno de los lados, y otro enemigo mío vencido por los miembros. ¡Aguien, abuelo! ¡Aguien, abuelo! ¡Aguien, abuelo! ¡Aguien, abuelo! ¡Aguien, abuelo! ¡Gracias!